En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, Jesús resucitado vive entre nosotros. Que su presencia salvadora nos anime en este tiempo pascual y permanezca ahora y siempre con todos ustedes. Vamos a ofrecer esta misa en acción de gracias al Señor por todos los beneficios que nos concede, los dones, las gracias, todo aquello que le pedimos y el Señor nos concede para esta vida. Vamos a pedir al Señor también por la salud física y espiritual de Aurelio Rodríguez. También vamos a pedir por las necesidades de todos nuestros hermanos que se encomiendan a nuestras oraciones, nuestras necesidades físicas, psicológicas, espirituales, que el Señor nos concede a todos los que más necesitamos para nuestra santificación. También vamos a pedir por el eterno descanso de las almas de Catalina Choque en un aniversario más de su fallecimiento, por Juan Dimas también un aniversario más, vamos a pedir por Manolo, por Carmen, y pidamos también hoy por María Leonor Gine en el primer mes de su fallecimiento, por todos los demás familiares, amigos, conocidos, difuntos que queremos encomendar al Señor. Para celebrar dignamente este sagrado misterio, reconozcamos nuestros pecados. Y pidamos perdón. Tú, el primogénito entre los muertos, Señor, ten piedad. Tú, el vencedor del pecado y de la muerte, Cristo, ten piedad. Tú, la resurrección y la vida, Señor, ten piedad. El Señor Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Protege a tu familia, Señor, y a cuantos recibieron la gracia de la fe, concédeles tener parte en la resurrección de tu Hijo Unigénito, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles Después de la muerte de Esteban, se desencadenó una violenta persecución contra la Iglesia de Jerusalén. Todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaría. Unos hombres piadosos enterraron a Esteban y lo lloraron con gran pesar. Saulo, por su parte, perseguía a la Iglesia. Iba de casa en casa y arrastraba a hombres y mujeres, llevándolos a la cárcel. Los que se habían dispersado, iban por todas partes anunciando la palabra. Felipe, descendió a la ciudad de Samaría y allí predicaba a Cristo. Al oírlo y al ver los milagros que hacía, todos recibían unánimemente las palabras de Felipe. Porque los espíritus impuros, dando grandes gritos, salían de muchos que estaban poseídos. Y buen número de paralíticos y lisiados quedaron sanos. Y fue grande la alegría de aquella ciudad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aclame al Señor toda la tierra. Aclame al Señor toda la tierra. Canten la gloria de su nombre. Tribútenle una alabanza gloriosa. Digan al Señor que admirables son tus obras. Aclame al Señor toda la tierra. Toda la tierra se postra de ti y canta en tu honor, en honor de tu nombre. Vengan a ver las obras del Señor, las cosas admirables que hizo por los hombres. Aclame al Señor toda la tierra. Él convirtió el mar en tierra firme, a pie atravesada en el río. Por eso, alegrémonos en él, que gobierna eternamente con su fuerza. Aclame al Señor toda la tierra. Aleluya. El que cree en el Hijo tiene vida eterna y lo resucitaré en el último día, dice el Señor. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Jesús dijo a la gente, yo soy el pan de vida. El que viene a mí jamás tendrá hambre. El que cree en mí jamás tendrá sed. Pero ya les he dicho, ustedes me han visto y sin embargo no creen. Todo lo que me da el Padre viene a mí y al que venga a mí, yo no lo rechazaré, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la de Aquel que me envió. La voluntad del que me ha enviado es que yo no pierda nada de lo que Él me dio, sino que lo resucite en el último día. Esta es la voluntad de mi Padre, que el que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y que yo lo resucite en el último día. Palabra del Señor. Tener vida en Jesucristo, creer en Él, en el Hijo del Hombre. Él ha venido a ser la voluntad del Padre. Él es el que conoce al Padre. Él es el que viene del Padre. Son muchos, muchos, muchos títulos, podríamos decir, muchas maneras que Juan, que el Evangelista San Juan suele presentar a Jesús, al Maestro, al Mesías. Y como diciendo, no tengo palabras para mencionarlo, para hablar de Él, para decir de Él. Y crean, crean en Él, porque Él viene del Padre. Y creer en Él significa, por supuesto, que nosotros somos personas que sabemos que, pase lo que pase en este mundo, todo está referido a Él. Todo está manejado, si se quiere, todo está en sus manos. Todo está en manos del Señor. Nosotros estamos en manos del Señor. La vida, la muerte, las cosas, las enfermedades, las alegrías, las tristezas, todo en manos del Señor. Cuando nosotros nos entregamos al Señor y cuando no, también, porque todo está en sus manos. Y entonces, la invitación es a tener fe, a crecer en la fe, más allá de las cosas. Fíjense ustedes que esto nos viene bien, como ejemplo, la lectura de los Hechos de los Apóstoles, en el que se relata, desde ayer, venimos escuchando la muerte de Esteban, ¿no? Proto mártir, decimos, primero de los mártires, ¿no? Uno de los que comienza la larga lista de los que han glorificado a Dios con su sangre, con su vida. Y San Esteban muere apedreado, justamente, por la causa del Señor, por su predicación del Señor. ¿Quién estaba ahí? Saulo, futuro Pablo. ¿A quién se le iba a ocurrir en ese momento que Pablo iba a ser uno de los grandes apóstoles, que Pablo iba a ser uno de los escritores sagrados de la Biblia, ¿no? Del Nuevo Testamento, como lo conocemos nosotros. A nadie se le hubiera ocurrido. Sin embargo, el Señor tiene sus caminos, tiene sus pensamientos, tiene sus planes, y va guiando, va ayudando, va como arriando a las ovejas, va arriando al mundo, va arriando a la humanidad hacia Él, ¿no? Hacia el corral del verdadero Pastor, que es nuestro Padre Dios. Jesucristo nos lleva hacia Él, en definitiva. Y todo lo que, por eso les digo, todo lo que ocurre en este mundo, por más trágico que parezca, o por más siniestro que parezcan ciertos personajes, ciertos hermanos nuestros, no sabemos qué es lo que Dios está pensando para cada uno de ellos. Dios tiene un plan para nosotros. Y entonces, nos cabe rezar, nos cabe tener fe, no juzgar tanto, sino más bien, hacer, según lo que el Señor nos va pidiendo día a día, cumplir su voluntad, ver al Señor en el prójimo, así no nos guste, ¿no? Verlo en el prójimo y descubrirlo ahí. Y eso hará que, que el Señor vaya llevando a la consumación de los tiempos a esta humanidad que tanto gime por Él, ¿no? Porque en definitiva, todos queremos paz, todos queremos salud, todos queremos el bien. Y en el fondo, ese querer paz, salud, bien, todas estas cosas, son deseos del Señor, es sed del Señor, hambre del Señor. Él es el que va a colmar nuestras expectativas. El mientras tanto es lo que a nosotros nos, no, nos tiene mal a veces, ¿no? Nos llena de ansiedad y de cosas. Pero busquemos la calma, busquemos la paz, descansemos en el Señor, pongamos todo en sus manos, que por más que nosotros nos, nos aflijamos y nos preocupemos tanto, todo está en sus manos. De verdad que tenemos que trabajar para el Señor, pero con confianza. Nuestro trabajo es un trabajo confiado. Nuestro pedido, nuestras oraciones, son oraciones confiadas. Todo lo que le pidamos al Señor, Él nos lo va a dar, pero nos lo dará según las necesidades, según lo que Él considere que será bueno para nuestra santificación. Que así sea. A veces me pregunto por qué yo, y solo me respondes por qué quiero. Es un misterio grande que nos llames, así tal como somos a tu encuentro. Entonces redescubro una verdad. Y vida, nuestra vida es un tesoro. Se trata entonces solo de ofrecerte, con todo nuestro amor, eso que somos. Que te daré, que te daremos, si todo, todo es tu regalo. Te ofreceré, te ofreceremos, eso que somos, eso que soy, eso te doy. Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío y también de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor Dios, por estos misterios pascuales, concédenos ser constantes en la acción de gracias, para que con la continua eficacia de tu obra redentora, sea fuente inagotable de alegría. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo, muriendo, destruyó nuestra muerte y resucitando, restauró la vida. Por eso, con esta fusión del gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría, junto con los ángeles y los arcángeles, que cantan un himno a tu gloria, diciendo sin cesar, Santo, 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 es el Señor Dios del Universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, osana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Mario Antonio, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llevará a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Y damos especialmente por los difuntos que hemos nombrado, y especialmente por Catalina, por Juan Dimas, por María Leonor, Manolo, Carmen. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su Esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Con Jesucristo, aquí presente, vamos a decir la oración que Él nos ha enseñado como modelo de toda oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor, este ahora y siempre con todos ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, ¿a quién iremos? Si tú eres nuestra vida, Señor, ¿a quién iremos? Si tú eres nuestro amor, Señor, ¿a quién iremos? Si tú eres nuestra vida, Señor, ¿a quién iremos? Si tú eres nuestro amor, si tú eres nuestro amor, ¿quién como tú conoce lo insondable de nuestro corazón? ¿A quién como a ti le crezan nuestros dolores? Nuestros dolores, Nuestros dolores, Nuestros dolores, ¿quién podría amar como tú? Nuestra carne débil, Nuestro barro frágil, Señor, ¿a quién iremos? Nuestro barro frágil, ¿a quién iremos? Oremos. Señor y Dios nuestro, escucha nuestras oraciones para que la participación en los sacramentos de nuestra redención nos ayude en la vida presente y nos alcance las alegrías eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Damos gracias al Señor también en esta Eucaristía por el aniversario de casamiento, aniversario de matrimonio de Alexis y Lía, que son parte del coro de esta parroquia, así que los felicitamos, les mandamos la bendición del Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y los acompañe siempre. Amén. Hemos compartido la Eucaristía. Permanezcamos con alegría y en paz. Salve, Reina de los cielos y Señora de los ángeles. Salve, rey, salve, puerta, que dio paso a nuestra luz. Alégrate, Virgen gloriosa, entre todas la más bella. Salve, agraciada doncella, ruega a Cristo por nosotros. Gracias por ver el video.